Bueno, creo que estamos en contacto con nuestro primer invitado en el día de hoy, que es un hombre comprometido con la democracia participativa, con la constitución de la ciudad de Buenos Aires, perteneciente y referente del movimiento comunero en La Cava, y estamos hablando de Carlos Wilkinson. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo andas vos? Bien, Carlos. Aquí muy contento de poder tomar contacto contigo. Y bueno, queríamos abordar un poco el tema de esta democracia participativa, pero empezando un poquito por la base, y te queríamos preguntar para nuestros oyentes, que mayoritariamente se sitúan en el Gran Buenos Aires, pero también la radio penetra en una franja interesante de la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿de qué se trata la ley 1777 y qué tiene que ver, qué relación tiene con la constitución de la ciudad autónoma de Buenos Aires? Esto para nuestros oyentes. Bueno, mira, la ley 1777 en realidad lo que hace es reglamentar el título sexto de la constitución de la ciudad, que establece la necesidad de que se forme una institución aquí en la ciudad de Buenos Aires, que son las comunas. Las comunas son como pequeños municipios urbanos, como cualquier municipio de cualquier provincia, pero tiene una característica muy propia, que es que tiene un organismo de participación directa de los ciudadanos en las decisiones que se toman para sus barrios y su ciudad, y en el control de que quienes fueron votados para hacer lo que los vecinos necesitamos, lo hagan, y lo hagan bien. Claro. Muy sintéticamente, esto es lo que establece la ley de comunas, que en realidad lo que hace es materializar lo que está en el artículo primero de la constitución, que es la democracia participativa, ¿no? Y vos, bueno, quiere decir que ahí tiene una suerte de autoridades, las comunas, que son las juntas, y los consejos comunales. Vos, ¿cómo dirías que está funcionando eso y qué relación tiene con el gobierno de la ciudad? Mirá, está funcionando muy mal, porque justamente el gobierno de la ciudad nunca quiso que las comunas funcionen como organismos autónomos, o como instituciones, mejor dicho, autónomas del gobierno central de la ciudad. Es decir, ellos convirtieron a las comunas o quisieron convertirla en una dependencia del gobierno central de la ciudad, como si fuera, qué sé yo, el registro civil que lo establezco en tal barrio para que atienda mejor a la gente. Claro. Y esto no es el concepto de la comuna. La comuna es un gobierno autónomo, por eso los vecinos de cada comuna votan a los siete juntistas comunales. ¿Y el presupuesto cómo lo manejan? No, nunca le dieron presupuesto, ni siquiera le transfirieron las competencias exclusivas que las comunas deben tener. O sea, a ver, nunca el PRO quiso que existieran las comunas en Buenos Aires. Jamás. Esto ya desde que estaba Matri. Y la verdad que si la ley salió, salió porque la peleamos los vecinos, porque se sumaron muchos legisladores, logramos que salga. Pero vos fíjate que en la Constitución lo que estaba establecido es que las comunas tenían que estar funcionando en octubre del 2001. ¿No? Y a nosotros los vecinos nos costó cinco años conseguir que se haga la ley, que reglamentara ese título sexto que te decía de la Constitución. Cinco años más para que se ponga en práctica amparo de por medio y decisión del Superior Tribunal de Justicia de la ciudad que obligó al gobierno a dar las elecciones si no, no la daban. Y de ahí en más, desde el 2011 hasta acá, nunca le dieron el presupuesto propio, que es lo que debería tener. Nunca le dieron las competencias exclusivas que deberían tener. Es decir, lo convirtieron en una especie de apéndice del gobierno central de la ciudad. Y como en todas las comunas ganó el PRO, los presidentes de las juntas comunales eran todos del mismo partido que el gobierno de la ciudad, con lo cual obedecieron como empleaduchos de la RETA, o de Macri en su momento. Sí, acá se da una situación paradójica en la democracia argentina que los estamentos representativos en lugar de representar al pueblo representan al poder de arriba. Sí, bueno, en el caso de la ciudad, los negocios inmobiliarios, claramente. Claramente. Ahora vamos a ir para ahí, pero me detengo todavía un poquito más en el poder político. Yo recuerdo, porque en el año 2001 hicimos, no, perdón, en el año 2000 hicimos una campaña con Antonio Cartania, que estaba dejando de ser defensor del pueblo de la ciudad de Buenos Aires y pasaba a ser candidato a jefe de gobierno y él decía que en términos generales quien accedía a la jefatura de gobierno de la ciudad antes que atender las cuestiones de la ciudad estaba pensando en ser presidente de la nación. Sí. ¿Vos creés que hay algo de verdad en esto que estaba diciendo Antonio? Sí, sí. Creo que es así. Con el agregado, además de que como por mucho tiempo la ciudad de Buenos Aires dependió, porque el intendente lo nombraba el presidente de la nación, también gran parte de la población de la ciudad de Buenos Aires, ahora no tanto, pero desde hace un tiempo atrás era así, no pensaban a la ciudad, pensaban el país, o sea, ellos se sentían la capital del país, no la ciudad de Buenos Aires. Claro. Justamente lo que se logró con las comunas, sobre todo por parte de los consejos comunales, que son los consejos de los vecinos que hay en cada comuna, lo que logramos fue logramos, empezamos a darle cause al interés del vecino por su propio barrio y por su propia comuna, digamos, por mantener la identidad de su barrio, por ampliar los espacios verdes, por evitar que los negocios cierren, en fin, todas las preocupaciones que tiene uno en relación a su ambiente social inmediato, ¿no? Claro. Y vos dirías que el gobierno del PRO durante todos estos años ha enajenado mucho terreno de la ciudad, mucho terreno que podrían haber sido usados para espacios verdes, recreación, para hacer negocios. Sí, bueno, no es que lo crea, está comprobado la cantidad de hectáreas que vendieron y concesionaron estos gobiernos, sobre todo, más aún el de la Reta que el de Macri, Macri también, pero el de la Reta más todavía, fue un infierno, un infierno en una ciudad que además tiene una, digamos, un número de metros de espacio verde por habitante, que está en menos de la mitad de lo que se recomienda como aceptable, como mínimo aceptable, que son 10 metros cuadrados, en la ciudad el gobierno dice que tenemos 6, pero en realidad las organizaciones que se dedican al tema dicen que con suerte tenemos 4 metros cuadrados por habitante, cuando lo mínimo son 10. Claro. Y sigue vendiendo, siguen vendiendo inmuebles, siguen vendiendo espacios y achicando la posibilidad de espacios verdes, con lo cual es una ciudad que es cada vez menos saludable, digamos. ¿Y por qué pensás que, a pesar de que ustedes participan, porque vos sos un verdadero hombre comprometido y hay muchas mujeres y gente comprometida con esto, ¿por qué pensás que hay una mayoría silenciosa que acepta, digamos, esta enajenación de tierra que en definitiva hace a su propia calidad de vida? Bueno, en primer lugar porque no está del todo informada. Y vos sabés la importancia que hoy tienen en nuestra sociedad los medios públicos, ¿no? Los medios, tanto los medios como televisión, diario, etcétera, como hoy las redes virtuales, ¿no? Entonces, si vos entrás a las redes te das cuenta que ahí hay mucha información sobre lo que pasa con los espacios verdes, es lo que genera el no contar con espacios verdes, que es mucho más que no tener sombra, digamos, o no ver verde, es mucho más que eso. Bueno, pero eso en las redes por ahí circula, porque hay organizaciones especializadas, de vecinos, etcétera, que se dedican a esos temas y los circulan, pero a nivel de opinión pública general, lo toman muy poco, hace dos o tres días salió un artículo en la Nación que creo que es el primero en 11 años que sale diciendo que tenemos poco espacio verde en la Ciudad de Buenos Aires. Se dieron cuenta. Y con las comunas ni hablemos, la mayoría de la gente de la Ciudad de Buenos Aires ni sabe que existen comunas, ni sabe lo que son, porque el gobierno de la ciudad se dedicó específicamente a desinformar a la gente sobre esta institución participativa. Claro. Te quiero hacer una pregunta, ya que fuimos por el lado de los terrenos y un poquito del ambiente, la relación de la ciudad con el río, también parece que allí se hubiera privatizado esa relación y que se circunscribiera muy poca gente. Cuando yo era pibe, estoy hablando de 50 años atrás porque tengo 63 años, yo iba con toda la familia, íbamos ahí a la costanera, nos metíamos en el río, 50 años atrás. Hoy parece que la ciudad estuviera absolutamente de espaldas al río. ¿Cómo que es eso? Sí, y bueno, sí, yo creo que fue así yo también, cuando era pibe iba a ir al río, era lo más normal. La primera cosa que empezó es que el río empezó a contaminarse y empezó a circular la idea de que no era bueno estar en el río, eso es lo que yo recuerdo que empezó. Pero después, en realidad, si vos te fijás, toda la costa, tanto en el partido del Gran Buenos Aires, Vicente López, San Isidro, etcétera, como los que siguen al sur, y en la ciudad de Buenos Aires también, se fue privatizando y vendiendo todos los terrenos que daban al río. Claro. Con lo cual, vos te generás, digamos, como dos ciudades, ¿no? Una ciudad rica con una vista al río, no que lo usen, pero por lo menos tienen vista al río, tienen aire que le llega del río, y el resto se arregle como pueda, ¿no? Y esto es una política para la ciudad de Buenos Aires, no es casual. Claro, sí, claro, no es casual, es decir, los lotes más caros son los que dan al río, los mejores negocios se hacen allí, bueno, y hace dos días sacaron en la legislatura una ley aprobando la venta de Punta Carrasco, esa zona de... directamente, con lo cual, ya lo poco que quedaba se sigue vendiendo, ¿no? Qué bárbaro, qué bárbaro. Es tremendo, la verdad que es tremendo. Lo que sí notamos nosotros, y eso es muy bueno, es que por primera vez hay un núcleo importante de la población que está dispuesta a pelear por sus barrios y por sus comunas en forma unida y, digamos, haciendo una especie de ariete frente a este manejo que ha venido haciendo el gobierno PRO desde hace años, ¿no? O sea, que ahí está surgiendo una red de todos los militantes y organizaciones sociales, ambientalistas, etcétera, para... Sí, sí, sí. Ah, eso es muy interesante. Estamos armando, eso cuesta porque imagínate que cada uno, cada vecino en realidad está más preocupado y le toca y conoce lo que tiene cerca. Claro. Entonces le cuesta entender lo que le pasa al otro, pero estamos haciendo un gran esfuerzo en eso muchas organizaciones ya desde hace un tiempo y se ha avanzado mucho en esto y ahora tenemos la perspectiva de que en las comunas 4 y 8, que son las dos comunas del sur, el gobierno de la RETA no tiene a los presidentes de las juntas comunales ni tiene mayoría en las juntas comunales. Entonces van a ser un espacio donde los vecinos y los juntistas elegidos puedan empezar a trabajar como se debe trabajar en los barrios y en las comunas, ¿no? O sea, en una democracia participativa donde quien fue elegido se ponga al servicio de las necesidades que tienen los ciudadanos. Claro, además la participación hace a la pedagogía democrática, es decir, uno al participar aprende. Totalmente. Y tiene... Totalmente. Y aprende, ¿sabés qué? Mirá, nosotros lo vivimos en los consejos comunales. Aprendemos a recuperar la conciencia de que somos una comunidad aunque pensemos diferente. Claro. Y esto es fundamental porque si yo creo que uno de los peores, de las peores consecuencias del terrorismo de Estado fue que cortó todos los vínculos entre las personas, hizo que cada uno se encerrara en su casa y tratara de mirar lo menos posible al lado, no vaya a ser que... Claro. Sí, sí. Y eso creo que dejó una marca tremenda porque se armó toda la sociedad en función de ese temor, digamos, ¿no? Fíjate que hoy la gente no sale a la calle. No. Antes, la gente tomaba mate en la calle. Así que... Hay alguna experiencia interesante que se hicieron aquí en el barrio de colegiales donde un par de vecinos, matrimonio ya grande, salió a la calle a tomar mate y todos los vecinos le dijeron, no, estás loco, te van a robar, te van a matar. A los 15 días estaban tomando mate con el cartonero. Claro. Y a los 3 meses no eran los únicos vecinos, eran 6 o 7 matrimonios que estaban sentados charlando entre ellos y tomando mate en la veleda. Sí, y bueno, volver a ganar la calle es parte de una democracia, ¿no? Exactamente. Exactamente. Así es. Carlos, bueno, nosotros el tiempo, vos viste como es, ¿no? Pero nos encanta charlar contigo y vamos a volver a hacerlo más adelante. Cuando vos quieras, Mario, estamos a tu disposición, tanto yo como cualquiera de los compañeros del Movimiento Comunero, de otras organizaciones, lo que podamos ser útiles, además estamos armando, eso te lo voy a comentar después con más detalle, pero estamos armando una red de comunicadores y medios de comunicación populares, digamos. Me parece bárbaro. Bárbaro. Bueno. De manera que todos podamos acceder a información de lo que está pasando en distintos barrios, en distintas comunas, y las distintas peleas de los vecinos por tema o por otro tema. Bien, bien, bien. Así que te avisamos apenas lo programemos un poco más para que te sumes desde ya. Desde ya, y aparte pueden contar también con este programa que defiende estos principios, ¿eh? Defendemos una democracia participativa, una democracia social, ¿eh? Una democracia para el bienestar general y no de unos pocos. Así que, bueno, admirable tu lucha y quedamos hasta próxima comunicación. Dale, Macanudo Mario, un abrazo grande y ahí estamos a tu disposición. Bárbaro. Bueno, un abrazo Carlos, hemos hablado entonces... Saludos a la audiencia. Bueno, muchas gracias. Hemos hablado con un militante del Movimiento Comunero de la Ciudad de Buenos Aires, Carlos Wilkinson, realmente un hombre admirable porque son la gente que inyecta optimismo, inyecta energía, pone las cosas en negro sobre blanco para que las cosas queden perfectamente claras. que defiende el ambiente, que defiende a los seres humanos, que defiende el buen vivir y que exige que se cumpla la constitución de la Ciudad de Buenos Aires.